Favela es un lugar que tiene muy poco espacio, un lugar donde tú haces el amor con tu mujer y el vecino te escucha. Confinamiento para quien puede, así comenzaba el primer relato de Ari Pimentel en diarios de emergencia COVID-19. Temores, incertezas, tristeza y soledad fueron tejiendo las historias de los meses más duros de la pandemia. Los primeros días y semanas son tristes, son de mucha angustia, de mucho estrés. La literatura llega para Ari y otros moradores de las favelas de Río en forma de terapia para poner sobre papel sentimientos y anhelos. Un registro de la pandemia sobre diferentes miradas, edades, clases sociales y géneros. Es una terapia, ¿no? Es mi modo de enfrentarme a estos tiempos difíciles. A través del proyecto Literatura Comunica, los moradores van hilando relatos de su rutina durante el confinamiento social. Fueron inspirados en el diario de Amy Frank. La idea de los diarios, como explica su creadora, que hoy reside en Alemania, surge como inspiración de los diarios de Ana Frank y del escritor Lima Barreto. El objetivo era mostrar cómo diversas personas lidiaron con la cuarentena en medio de su realidad. En una favela es el espacio. La gente vive en casas muy pequeñas. Viven ocho o diez personas a veces en una casa. Aquí en casa somos cuatro personas. Estadísticamente alcanzamos la inmunidad de rebaño. Tres de nosotros tuvimos COVID, describe Francisco Valdea, morador de la favela de Maré, en su diario. Ari se siente privilegiado porque, a diferencia de muchos de sus vecinos, él sí pudo hacer cuarentena. Ahí sí hubo cuarentena, pero acá no. La cuarentena es para los que pueden. En Río de Janeiro, Ana Peralta.